Música Linares al Día, Noticias ¿Qué tal? Saludos, señoras y señores. Muy buenas noches. Felicidades, antes de nada, a los aficionados del Linares Deportivo. Esta misma tarde se ha hecho ya oficial el ascenso del Linares Deportivo a la segunda división B. Es la decisión que ha tomado la Real Federación Española de Fútbol de ascender directamente a los cuatro equipos que tenían que disputar esa fase adicional o partidos de repesca. Los encuentros entre el Club Deportivo Marino y el Linares Deportivo y el Lealtad y el Club Deportivo Alcoyano. Al no encontrar fechas disponibles y no alargar más la incertidumbre y sobre todo el prejuicio que para equipos que no saben en qué categoría iban a militar suponía, la Federación decide, insisto, ascender directamente a los cuatro equipos. Al Linares Deportivo que estará la próxima temporada en la segunda división B. Más que por méritos deportivos, el Linares va a estar en segunda división B. No ha subido en los despachos, tenía que jugar ese encuentro, pero evidentemente ha hecho más que méritos durante la temporada el mejor equipo sin duda para estar en categoría superior. Vamos a hablar de este asunto. También les hablaremos de la nueva batida de limpieza que ha llevado a cabo este pasado domingo el movimiento ciudadano Linares se pone en verde. Si hace siete días fueron en torno a 200 kilos, ayer más de 400 kilos de basura se recogieron del arroyo Periquito Melchor en el entorno del Parque Multiusos del Pisar. Será otro asunto que trataremos en este informativo, pero hay más que ya adelantamos en titulares. La Concejalía de Turismo valora de forma muy positiva el impacto social y económico que ha supuesto el rodaje en Linares de la película El Hilo Dorado. La provincia de Jaén ha registrado 72 nuevos positivos por COVID-19 durante el fin de semana y según pruebas PCR, en las últimas horas se ha dado un nuevo caso en Linares. El movimiento ciudadano Linares se pone en verde actuó ayer por segundo domingo consecutivo en el arroyo Periquito Melchor, dos batidas de limpieza en las que se recogieron 600 kilos de basura. La Consejería de Educación ha presentado un decálogo para una vuelta segura a las aulas en septiembre y anuncia test COVID a los 143.000 profesionales de los centros, tanto públicos como concertados. El Linares Deportivo asciende a segunda división B. La Real Federación Española de Fútbol no ha encontrado fechas para la disputa de los partidos de repesca previstos. La próxima temporada, el Linares Deportivo militará en la categoría de bronce del fútbol nacional. Empezamos, hablamos de cine. Hace unos días conocíamos la valoración que el director de cine linarense Tomás Aceituno hacía del rodaje de la película El hilo dorado en Linares. Ahora lo ha hecho el concejal de turismo, Enrique Mendoza. Tanto social como económicamente, el Edil indica que el impacto ha sido muy, muy importante. El hecho de que durante un mes todo un equipo de producción haya estado rodando en Linares esa película. Así lo celebraba el concejal delegado del área de turismo, Enrique Mendoza, para quien el balance del rodaje en Linares de la película El hilo dorado ha sido, tanto desde el punto de vista social como económico, muy positivo. Todo ello unido a la respuesta de los ciudadanos que han tenido la oportunidad de ver un rodaje en directo. Según Mendoza, se han superado todas las expectativas al tiempo que se han guardado y cumplido de forma estricta las medidas de seguridad. Sí, la valoración es muy positiva, estamos contentísimos en realidad, pero sabíamos que traer una película a Linares del rodaje iba a significar algo, verlo en las calles, ver algo nuevo, una experiencia nueva, pero lo cierto es que nos hemos encontrado con algo que no esperábamos y ha sido que muchísima gente de la ciudad no solo ha aparecido como extra, que al principio decíamos, tanto calor, ya veremos, a ver, más de 700 solicitudes para aparecer en la película como extra y, bueno, se han superado todas las expectativas que teníamos. Estamos muy, muy contentos en cómo se ha llevado el rodaje, también teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias, pues teníamos nuestra cierta duda de cómo se iba a poder llevar a cabo. Todo se ha encargado la película, como habíamos pactado, se han respetado las medidas, la gente ha estado contenta, Linares ha sido, se ha hablado de Linares en medios nacionales, como que se estaba rodando una película en Linares, en Hilo Dorado, y bueno, solo podemos decir que ojalá esto se repita muchas veces, no solo con esta, con bastantes más películas. Según asegura el edil de turismo, Linares no va a dejar de aprovechar el impacto que el rodaje de Lilo Dorado ha tenido y los contactos que él, particularmente, ha hecho con profesionales del cine, para que, quizás, en un medio plazo de tiempo, la ciudad vuelva a ser escenario de nuevos rodajes. Ellos mismos te explican cómo puedes meterte en ese mundillo de rodaje y, bueno, nosotros lo vamos a intentar, ¿por qué no? Si podemos rodar aquí series, películas, documentales, lo que sea necesario, Linares está abierto para eso, ¿no? Y nosotros nos vamos a ofrecer, lógicamente, viendo el impacto que ha tenido social, económico también y, bueno, y que estamos en una época que es un poco floja por las temperaturas de Linares y hemos visto que la gente estaba en la calle, pero a cualquier hora, ¿eh?, que se citaba a no sé cuánto extra, a las cinco de la tarde en un sitio y no solo iban esos, pero es que los extra eran los que se le citaban, es que iban familiares, se llenaba de gente viéndolo y, bueno, si es que no podemos parar. Yo digo siempre lo de Linares se mueve, ¿no? Pues esto también ha sido una forma de mover Linares en el aspecto social y en el aspecto económico también. La promoción que para la ciudad supone el rodaje de la película lo demuestra el hecho de que han sido muchos medios de comunicación nacionales los que se han hecho eco. Incluso la Junta de Andalucía ha publicado en su portal institucional reseñas de la producción. Es importantísimo, nosotros buscábamos, como tú bien has dicho, fundamentalmente la promoción de Linares. La promoción ya se ha estado haciendo, porque, como digo, ha salido en medios nacionales, incluso el rodaje de la peli, incluso la productora de la Junta de Andalucía vino y también lo ha colgado en sus redes a nivel andaluz. Y, claro, esa promoción la vamos a tener. Ya hemos tenido algo, tendremos más después, pero yo de verdad que pienso que el objetivo ya está conseguido. Porque la promoción la hemos tenido, la participación de la ciudadanía en la película también ha estado, que es lo que buscábamos. Ahora, ¿qué tenemos? Un plus. ¿Ese plus cuál es? Pues cuando podamos ver la película. Y cuando veamos, por ejemplo, que lo que comentaba, que el juzgado de Linares, pues son tres sitios diferentes, ¿no? Son el Hospital de los Marqueses, el Salón de Plenos del Ayuntamiento y el Ayuntamiento Nuevo, ¿no? Pues todo eso va a hacer que quien vea la película, pues imagine que el juzgado de Linares es la fachada del Hospital de los Marqueses, pero lo cierto es que no es así. Entonces, cualquiera que venga, pues ya nos encargaremos de darle la promoción o hacer un circuito. También depende mucho de la importancia que finalmente tenga la película, ¿no? Si la película es un gran éxito, pues, oye, un circuito y si hay que poner placa, aquí se rola el hilo dorado, pues se pondrán. La Concejalía de Turismo está trabajando en la organización de eventos relacionados con el cine, como pueden ser jornadas específicas a las que vendrían afamados cineastas internacionales. Cuando te relacionas con gente del cine, claro, contactas con ellos. Yo he tenido la suerte de conocer a algunas personas que han venido para el rodaje del hilo dorado, que me han contado muchas cosas sobre el cine y cómo se consigue el rodaje y con quién hay que hablar. Pues claro que, oye, si es una oportunidad, ¿por qué vamos a perder esa oportunidad, no? Bueno, yo ya he contactado concretamente con una persona, una figura del cine a nivel internacional, precisamente esta mañana me ha escrito un e-mail y, bueno, yo lo que le estoy planteando es ¿habría posibilidad de hacer algo más? No sé, una jornada de cine. Todavía no lo tenemos diseñado, ¿no? Pero lo cierto es que, claro, los contactos ya están. Que luego se llegue a término, pues no te lo puedo decir ahora mismo, y más con la situación que atravesamos, ¿no? Pero sí que es verdad que, viendo la importancia que estaba cogiendo el rodaje de la peli en Linares, bueno, pues podemos echar brazos a muchísima gente y lo vamos a hacer, claro que sí, ¿por qué no? Linares ha sido durante casi un mes una ciudad de cine y, sin duda alguna, se ha abierto una puerta para que lo siga siendo. Cambiamos de asunto, hablamos del COVID-19. En las últimas 48 horas, 72 personas se han contagiado en la provincia de Jaén, según pruebas PCR, no paran de subir los contagios. En Linares, esa estabilidad que durante un periodo de tiempo teníamos se ha roto. En las últimas horas se ha detectado un caso positivo, siempre por prueba PCR en nuestra ciudad. La provincia de Jaén suma 72 positivos nuevos durante las últimas 48 horas y alcanza hasta 9 casos de rebrotes activos. En Linares, tras un periodo en el que no se producían nuevos contagios, se ha detectado uno por prueba PCR, por lo que ya hay acumulados 232 y 303 con pruebas serológicas. A nivel provincial se han alcanzado cifras como las que se daban durante el estado de alarma, 72 positivos durante el fin de semana. Los brotes activos en la provincia llegan hasta 9 y afectan a 75 personas, 13 de ellas en fase de control y el resto en investigación. En total, a día de hoy hay 1.646 personas contagiadas acumuladas y una tasa de incidencia del virus que va subiendo. Ahora ya es de casi 260 casos por cada 100.000 habitantes. En los hospitales de la provincia han sido hospitalizadas 6 personas en los últimos 7 días sin que ninguna haya precisado ingreso en UCI. En lo que a la comunidad autónoma se refiere, el número total de casos confirmados por PCR asciende a 17.484, 861 más que el viernes. En los últimos 7 días, 73 enfermos han precisado hospitalización, 4 de ellos en la UCI y 5 personas han fallecido en Andalucía. Hablamos de esa información con la que abríamos nuestro informativo. Por segundo domingo consecutivo, el movimiento ciudadano Linares se pone en verde, ha actuado en el Parque Multiusos del Pisar, concretamente en el arroyo Periquito Melchor. Desde el colectivo se hace un llamamiento a la conciencia ciudadana y también se exige al ayuntamiento que sea el consistorio quien mantenga limpias zonas como este arroyo Periquito Melchor, donde ayer se recogieron más de 400 kilos de basura. Linares se pone en verde, volvió ayer a dar ejemplo y a remover conciencias con la segunda batida de limpieza en el arroyo Periquito Melchor del Parque Multiusos del Pisar. Los voluntarios del colectivo desde muy temprano acudieron al recinto y se encontraron de nuevo con una imagen dantesca, la misma que les sorprendió el domingo anterior en su primera actuación, en la que recogieron más de 200 kilos, tanto de la superficie como del fondo del cauce. Yo ayer precisamente me pasé porque pensaba que iba a estar limpio, porque decía, bueno, después de la repercusión que tuvo nuestra batida de limpieza la semana pasada, que salieron varios medios y demás, en la prensa local, en muchos sitios, ¿no? Pues yo pensaba que el ayuntamiento iba a tomar cartas en el asunto y que íbamos a llevarnos la sorpresa hoy de que cuando vinieramos iba a estar limpio. Y genu de mí, ¿no? La sorpresa ha sido que nada, que aquí no ha venido nadie. Si no venimos nosotros, no viene nadie. Este año, como no hay feria, parece ser que no se limpia el arroyo Periquito Melchor. El colectivo denuncia el abandono que por parte del ayuntamiento sufre ese entorno que solo se limpia una vez al año, en fechas próximas a la celebración de la Feria de San Agustín. Un estado lamentable de suciedad y olor nauseabundo, impropio, de un recinto urbano al que la gente va a pasear. Y entonces, pues nosotros, pues una forma de denunciar, pues la deja ver que hay aquí, que es un sitio que viene gente a pasear, viene gente a hacer deporte, y es un sitio que hay bancos, que hay sombras, y no se puede sentar uno porque el olor es nauseabundo, y luego la cantidad de basura y desperdicios que hay, no solamente de botellón, de todo, hay gente del mercadillo y de todo, es increíble. En la batida de ayer, bajo un calor y un olor insoportables, los voluntarios de Linares se ponen en verde, recogieron otros 400 kilos de basura acumulada, entre los que además de vidrios, sobre todo, aparecieron plásticos, envoltorios y perchas provenientes del mercadillo ambulante. No dio tiempo a limpiar al completo el arroyo y esperan que a partir de ahora, ya sea el ayuntamiento quien lo haga. El colectivo denuncia el comportamiento incívico de parte de la sociedad y la pasividad, precisamente, del ayuntamiento, ante una situación que en nada beneficia a la imagen de ciudad amable que se quiere proyectar. Por tanto, Linares se pone en verde, exige al equipo de gobierno que vele por el cumplimiento de las ordenanzas municipales en lo referente al control del depósito de residuos urbanos y su gestión, y controle y sancione a los vendedores del mercadillo que no depositen los materiales utilizados en su actividad en los contenedores colocados a tal efecto. Así como a cualquier ciudadano que dañe nuestro entorno con actitudes como las que, lamentablemente, se ven muy a menudo. Para el colectivo Linares se pone en verde, para llegar a esta situación se han superpuesto varios despropósitos, además de una razón clara, como es la actitud incívica de una parte de la ciudadanía. Esto es un ferial, un recinto ferial que se construyó hace 11 años. En el proyecto se combino que había que soterrar el verdadero arroyo, porque esto no es el verdadero arroyo baño, esto está debajo de nuestros pies. Y aquí lo que se ha hecho es una obra hidráulica, porque esto es una gran fuente alargada que simula un río, pero que no lo es. Es una fuente con un circuito cerrado, con un sistema de bombas, que lo que hace es alimentar el agua para que discurra y, bueno, aparentemente parezca un río. Eso ya de por sí es un despropósito, porque evidentemente necesita un mantenimiento del que no goza. Cuando la bomba deja de funcionar, el agua se estanca y, evidentemente, pues hay malos olores, hay sensaciones nauseabundas, espestilentes. Pero si a esas circunstancias se les superpone el hecho de que aquí se arrojan residuos semanalmente, que casi todos vienen del mercadillo, como antes ha dicho mi compañero, pues entonces la situación es más que lamentable. Entonces lo que nosotros pedimos, por favor, es que evidentemente el Ayuntamiento tiene gran parte de la responsabilidad, pero siempre hablamos de corresponsabilidad, que no se nos olvide. El Ayuntamiento tiene que hacer labores de vigilancia y tiene que aportar los recursos necesarios para prevenir, para vigilar, para sancionar si es necesario. Mira que nosotros hemos de educar y de prevenir las circunstancias estas, pero cuando alguien arroja algo, cuando alguien ensucia un paraje como esto, pues debe pagar. Desde el Movimiento Ciudadano se sugiere que esas sanciones conlleven incluso la obligación de realizar servicios a la comunidad, como bien pueden ser la limpieza de las zonas, que por comportamientos incívicos se están viendo dañadas con el consiguiente perjuicio medioambiental. Igualmente, Linares se pone en verde y hace un llamamiento generalizado a la conciencia de los ciudadanos, principalmente a quienes no respetan y no entienden que estas zonas no son basureros. Y esto es una zona más de nuestro término municipal que lamentablemente tiene muchos focos que son verdaderos vertederos que nos producen sonrojos. Nosotros queremos que nuestra ciudad sea la ciudad que merecemos, una ciudad habitable y amable para nosotros y para la gente que venga visitando. Como Movimiento Ciudadano, Linares se pone en verde cumple un año y fue precisamente en el arroyo Peliquito Melchor donde realizó su primera intervención de limpieza. Desde entonces han sido otros muchos los entornos en los que estos voluntarios han actuado. Y hemos estado viniendo periódicamente al lugar a comprobar qué se hacía y evidentemente hemos comprobado que no se ha hecho nada desde el año pasado. Desde que se hizo la feria hasta ahora no se ha vuelto a limpiar. Entonces comprobamos efectivamente que hay dejación de funciones o no hay suficientes recursos o algo sucede. No sabemos exactamente cuál es el origen del problema pero necesitamos ponerlo sobre la mesa para ver qué soluciones podemos aportar. Nosotros no estamos aquí para criticar de forma vacía porque está muy bien eso de criticar, decir esto está sucio y sentarse. Nosotros hablamos desde la fuerza moral del que está trabajando, del que está recogiendo toneladas de basura en muchos sitios de nuestro término municipal. Entonces, por favor, que esto no quede en saco roto, que no hace falta que yo vaya al ayuntamiento a poner una queja, una denuncia formal. Si esto se sabe, pues vamos a colaborar entre todos. Aquí nos van a encontrar para ayudar. La redacción de informativos de Televisión Linares se ha puesto en contacto con el área de servicios públicos, desde donde su concejal delegado, José Luis Roldán, ha asegurado que los técnicos municipales están elaborando un informe de la situación para, una vez evaluado, actuar de inmediato y depurar responsabilidades. La Consejería de Educación ha presentado un decálogo de preguntas y respuestas para una vuelta segura al cole en septiembre. Sigue apostando la Consejería por una vuelta presencial. Además, ha anunciado también pruebas, test de COVID-19 a los 143.000 profesionales que ejercen la docencia en la comunidad autónoma, tanto en centros públicos como concertados. Un decálogo de 91 preguntas y respuestas en el que, según la Consejería, se aclaran las más de 300 dudas, consultas y cuestiones que las direcciones de los centros y los docentes en general han planteado hasta la fecha. Este documento se trasladará a todos los equipos directivos a través de Seneca y de la propia web de la Consejería. En palabras del consejero, la intención no es otra que volver a los colegios de forma presencial, que las familias y los docentes estén lo más tranquilos posible y que se haga de forma responsable. El consejero de Educación ha querido trasladar a toda la comunidad educativa un mensaje de tranquilidad y ha destacado que toda la actividad que se ha desarrollado en los centros desde el 18 de mayo se ha producido con normalidad, entre ellas las pruebas de acceso a la universidad, las de acceso a distintas enseñanzas y el programa de refuerzo estival. Estas dudas se refieren a la aplicación de las instrucciones del 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso 2021 y del documento de medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud frente al COVID-19 en centros y servicios educativos docentes elaborado por la Consejería de Salud y Familias. El documento presentado por la Consejería está dividido en 10 puntos, cada uno con diversas preguntas y respuestas. Responsabilidad compartida, participación, diálogo y compromiso, coordinación, información, información, recursos personales, materiales, flexibilización, organización, servicios complementarios y documentación. En el decálogo se recogen las dudas y cuestiones planteadas por las direcciones de los centros docentes de Andalucía a raíz de las reuniones que todos los directores y directoras mantuvieron con inspectores e inspectoras de referencia en la primera quincena de julio de los escritos de las asociaciones de directores y de las consultas individuales que han llegado a la Consejería de Educación y Deporte o a las distintas delegaciones territoriales. En total, se han formulado hasta la fecha 317 dudas, muchas de ellas recurrentes y reiteradas que se han agrupado en las 91 preguntas y respuestas. Todas han sido vinculadas con los distintos apartados del decálogo para una mejor identificación por parte de los centros educativos. En cuanto a las preguntas que más se han repetido en ese decálogo son las referidas a la responsabilidad así como las relativas al personal o la organización de los centros. El consejero ha anunciado también que se van a realizar test COVID a los 143.000 profesionales de educación tanto de centros públicos como concertados. La viceconsejera ha informado además que la consejería ha solicitado a Salud y Familias 3 millones de mascarillas y más de 300.000 litros de hidrogel al mes para los centros educativos. Igualmente se ha anunciado que Educación y Deporte ya ha puesto en marcha la compra de la primera parte de los 150.000 portátiles que se pondrán a disposición de los centros y que llegarán al profesorado y a los 30.000 alumnos afectados por la brecha digital. Además y a través de un acuerdo con el Ministerio de Educación y Formación Profesional se pondrán a disposición de los centros otros 180.000 dispositivos electrónicos en los primeros meses de curso. Linares junto a 27 municipios más de la provincia ha sido declarada prioritaria para acogerse a las ayudas del programa Reindus 2020. El Boletín Oficial del Estado ha publicado las bases reguladoras de la convocatoria correspondiente correspondiente a 2020 del programa de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial también conocido como programa Reindus dotado con 340,9 millones de euros y en la que 28 municipios jienenses han sido declarados como prioritarios para acogerse a estas ayudas entre ellos Linares. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de julio el programa Reindus 2020 que en esta edición está dirigido a empresas afectadas por perjuicios económicos surgidos a raíz del brote del COVID-19 legalmente constituidas en España que desarrollen una actividad industrial productiva con independencia de su tamaño y que no formen parte del sector público. En Andalucía 264 municipios han sido clasificados como zonas prioritarias para la financiación de los proyectos de los que 28 se encuentran en Jaén siendo Linares una de las ciudades que puede acogerse a estas ayudas. Las bases reguladoras publicadas en el BOE establecen que esas ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva a empresas privadas con personalidad jurídica propia que realicen inversiones materiales destinadas a la mejora y modificación de líneas de producción previamente existentes así como las inversiones destinadas a la implementación productiva de tecnologías de la industria conectada 4.0 e inversiones también orientadas a una mejora de su sostenibilidad ambiental. Serán financiables las inversiones y gastos realizados desde el 1 de febrero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de este año. El plazo de presentación de solicitudes a esta convocatoria finalizará el 20 de agosto de 2020. El importe global del préstamo a conceder por beneficiario no podrá superar los 800.000 euros. El plazo de amortización será de seis años con tres años de carencia y con tipos de interés variable según el tipo de empresa. El plan Reindus cubre actuaciones como la mejora y modificación de las líneas de producción y la adquisición de equipos, la reducción de la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, la prevención de la contaminación o la introducción de la economía circular en el proceso productivo mediante. Y vamos ya con esa importante noticia con la que abrimos nuestro informativo. El Linares Deportivo es ya equipo de segunda división B. No ha sido necesario jugar el partido que había previsto y que se aplazó por la detección de casos positivos en jugadores del marino con el conjunto ganario. Por lo tanto, la Federación no ha encontrado fechas disponibles para jugar esos partidos de la fase adicional o la repesca y asciende directamente y en el caso de Linares por más que méritos propios a la segunda división B. Han llegado felicitaciones de todas las instituciones, también del ayuntamiento que recomienda que no haya celebraciones, que no haya aglomeraciones. Llegará el momento de hacerlas. El Linares Deportivo, felicidades al club, felicidades a la ciudad y particularmente a los aficionados azulillos. El Linares es ya de segunda B. Linares Deportivo, Lealtad, Club Deportivo Alcoyano y Club Deportivo Marino, los cuatro equipos que no pudieron disputar la fase adicional de ascenso a segunda división B tras ser suspendida al detectarse varios positivos por COVID-19, jugarán finalmente en la categoría de bronce la próxima temporada, tal y como ha decidido hoy la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol. La decisión se ha adoptado ante la imposibilidad de encontrar fechas para disputar los partidos que habían sido programados y en un principio de prudencia sanitaria ante los rebrotes de las últimas fechas. Las plazas que dejan libres en tercera división los ascensos de estos cuatro equipos no serán cubiertas. La Federación tomó la decisión de suspender los encuentros que iban a enfrentar a estos clubes los pasados 1 y 2 de agosto por causas de fuerza mayor, según indica el órgano federativo en un comunicado después de que en los test que se practicaron a jugadores a su llegada a la ciudad del fútbol sede de los encuentros se detectaran tres positivos en el club deportivo marino. Posteriormente las pruebas realizadas gracias al dispositivo montado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid determinó que los tres casos eran falsos positivos. Como insiste en el comunicado la Real Federación Española de Fútbol no encuentra fechas para disputar esos partidos y tampoco quiere alargar más esta situación de incertidumbre. Por lo tanto los cuatro equipos Marino, Lealtad, Alcoyano y Linares Deportivo ascienden a la segunda división B. Las felicitaciones no se han hecho esperar lo ha hecho el Ayuntamiento de Linares al mismo tiempo y en la misma línea del club desde el consistorio se hace un llamamiento a los aficionados para que una vez conseguido el ansiado ascenso lo celebren desde casa y no se desplacen a las calles a hacerlo. Así lo exigen las especiales condiciones impuestas por la crisis sanitaria del COVID-19. En un comunicado el Ayuntamiento de Linares indica que las aglomeraciones no están permitidas y por tanto resulta de vital importancia seguir las recomendaciones de las autoridades competentes para evitar riesgos que pondrían en peligro la salud de los ciudadanos. El Ayuntamiento pide por tanto un ejercicio de responsabilidad a cada uno de los aficionados azulillos de cara a este ascenso. Una gran noticia según se dice en el comunicado municipal para toda la ciudad. La alegría después de una larga y dura temporada no debe verse manchada por un posible rebrote del COVID-19 que ponga en riesgo la salud de los linareses. También ha enviado una nota de felicitación institucional la Diputación Provincial de Jaén. El presidente Francisco Reyes ha querido felicitar al Linares Deportivo y a sus aficionados porque según el comunicado este club ha subido a la categoría de bronce una vez que la comisión gestora de la Federación Española de Fútbol haya decidido que los cuatro equipos que estaban pendientes de disputar la fase adicional lo hagan de forma directa. Una buena noticia según Francisco Reyes para el fútbol y el deporte provincial que volverá a tener a un equipo en la segunda división B del fútbol español. Subraya el presidente el logro del conjunto linarense que pone el colofón a una gran temporada en la que fue el mejor conjunto del grupo noveno de la tercera división hasta que la competición se detuvo en marzo por la pandemia. Pues así terminamos nuestro informativo por hoy antes de marcharnos recordamos los titulares de la jornada. La concejalía de turismo valora de forma muy positiva el impacto social y económico que ha supuesto el rodaje en Linares de la película El hilo dorado. La provincia de Jaén ha registrado 72 nuevos positivos por COVID-19 durante el fin de semana y según pruebas PCR en las últimas horas se ha dado un nuevo caso en Linares El movimiento ciudadano Linares se pone en verde actuó ayer por segundo domingo consecutivo en el arroyo Periquito Melchor dos batidas de limpieza en las que se recogieron 600 kilos de basura La Consejería de Educación ha presentado un decálogo para una vuelta segura a las aulas en septiembre y anuncia test COVID a los 143.000 profesionales de los centros tanto públicos como concertados el Linares Deportivo asciende a segunda división B la Real Federación Española de Fútbol no ha encontrado fechas para la disputa de los partidos de repesca previstos la próxima temporada el Linares Deportivo militará en la categoría de bronce del Fútbol Nacional Así terminamos este informativo del lunes 10 de agosto mañana más a partir de las 9 y media de la noche sean felices cuídense y pasen buena noche adiós el Linares Deportivo de la Junta de la Junta del Fútbol